FACUNDO FIRMAPAZ Facundo Firma Paz practica tiro desde muy chico por herencia familiar, pero superó a su padre demasiado rápido. Con tan solo 17 años, ya es campeón sudamericano de juveniles y mayores. Nació y se crió en Mendoza, y aunque viaja más que cualquier chico de su edad por los entrenamientos y compromisos deportivos, por ahora no quiere mudarse. Fue descubierto en la búsqueda de talentos de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y no duda en que va a dedicar su vida al deporte. ¿Cómo vivís este sueño olímpico, esta posibilidad de estar en Buenos Aires 2018? Se siente un poco la presión. Son torneos importantes, pero trato de estar tranquilo, siempre tratando de mejorar algo y concentrarme en que tengo que hacer las cosas bien. Si tuvieras que definir el tiro como deporte, ¿qué dirías? Y diría que, no sé, un deporte lindo, te tiene que gustar estar quieto y tranquilo, porque si no, no estás quieto media hora, por lo menos apuntando, concentrándote en hacer un buen disparo, mucho no podés hacer, pero es lindo porque es muy preciso, y bueno, te ayuda mucho a concentrarte y a relajarte. Facundo es muy metódico y obsesivo. Puede estar el doble de tiempo que sus compañeros para calibrar la mira y dejar el equipo listo, pero una vez que empieza a tirar, agarra ritmo y falla muy poco. Siento que tengo buen control mental dentro de todo, sé concentrarme, tengo una buena técnica y, no, bueno, dedicado. El último tramo del camino hacia los Juegos es fundamental para ganar confianza y llegar en óptimas condiciones. Facundo ya sueña con su medalla. He visto varios atletas en videos, Paula Pareto, por ejemplo, cuando ganó la medalla de oro. La emoción que tenía cuando la ganó es algo así, me imagino, no sé, es difícil, pero algo así. Felicidad enorme, no sé, un orgullo espectacular.